¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy sí, por fin han comenzado los spoilers ya oficiales de la nueva colección de Magic que sale el día 25 de junio, Core Set 2021, o bueno, M21 para todos, como ya la solemos conocer habitualmente todos los años. Y bueno, muchas de las cartas que vimos ayer filtradas eran correctas, se han confirmado a lo largo del día de hoy, tanto en el anuncio oficial como en el de otros creadores de contenido que tenían esas previews. A mí no me han dado preview, a ver si algún año alguna colección me toca que me den alguna preview de alguna carta, me haría muchísima ilusión. Así que si alguien de Wizards está viendo esto, que sepáis que aquí hay un pobrecito creador de contenido que le gustaría tener su propia carta algún día, ¿no? Después de ya tanto tiempo ya me va tocando quizás. Bueno, pues como decía, alguna de las cartas se ha podido confirmar, como por ejemplo, sin ir más lejos, es el caso de este Ugin de Spirit Dragon, como podéis ver en pantalla. Y bueno, hay otra carta que, bueno, además este Ugin que estáis viendo ahora mismo en pantalla, veis las tres formas que va a tener, ¿no? Es decir, la versión típica, la que aparece en los sobres normales, la versión Showcase y la versión Borderless. Las dos de la derecha aparecerán en sobres especiales o de forma promocional. El caso es que, como este canal está orientado hacia Magic Arena, os recuerdo que, bueno, son formas que en principio en Magic Arena no veremos, salvo casos especiales, ¿no? La carta que saldrá de los sobres de Magic Arena será la de la izquierda. Bien, como iba comentando, no solamente teníamos que hablar de Ugin, que ya lo vimos ayer, sino también tenemos que hablar de la confirmación del Green Tutor, del cual no habíamos visto su dibujo oficial para esta colección. Habíamos visto, pues eso, una filtración de la carta antigua, de cómo era antiguamente, pero no habíamos visto su nueva reedición que tenéis aquí en pantalla, que parece un dibujo de estos bastante tétrico, diríamos, ¿no? Junto a su arte alternativo, que, bueno, de alguna manera, de una u otra, seguramente acabaremos viendo en Magic Arena, pero no es la versión que sale en los sobres, ¿de acuerdo? La versión que va a salir en los sobres de Magic Arena va a ser la que veis a la izquierda. Vale, os comento, Azusa, Lost, Bad Seeking. Azusa es una carta que viene de campeones de Kamigawa, año 2004-2005, si no recuerdo mal, ahora mismo aproximadamente, por esas fechas. Sabéis que Kamigawa es un bloque orientado en la mitología japonesa, ahí me encanta Kamigawa. Llevo mucho tiempo soñando con que volvamos a Kamigawa, un Return to Kamigawa o algo por el estilo. De momento parece que no les apetece, últimamente están coqueteando mucho con el rollo japonés, a ver si tarde o temprano lo acabamos consiguiendo y nos llevan de nuevo a Kamigawa. Bueno, aquí tenéis la versión extendida de la carta, como podéis ver, pues bueno, un arte que es bonito, que es llamativo, y en la versión extendida, que pues llama aún más la atención. Vale, a continuación, tenemos que hablar de una carta que se ha editado en múltiples ocasiones, y que es especialmente buena contra cementerios, efectivamente, es el caso de Tormod's Crypt. Bueno, pues otra carta jugada hasta la saciedad a lo largo de la historia de Magic. A día de hoy la verdad es que existen otras cartas contra cementerio, quizás que son incluso mejores que la Tormod's Crypt, pero bueno, seguro que si está en estándar, algo de juego acabará habiendo a lo largo de este año que está, porque ya sabéis que la colección básica rota cada año, no permanece dos años como el resto de colecciones, permanece solamente un año, esa pequeña trampa que nos hace Wizards of the Coast, engañándonos, diciendo que las colecciones duran dos años en estándar, cuando no es cierto, la colección básica no solo dura un año. Bueno, sabéis que van a reeditar esta carta, tampoco la vimos ayer, digamos un par de cartas que ayer no vimos, pero van a reeditar una de las mejores cartas de la historia de Magic, pero quizás de banquillos sí, quizás uno de los mejores banquillos de la historia, que además también hemos visto de base en algunos mazos muy curiosos, es el caso de Runeth Halo. Bueno, pues ya digo, vemos ahí un Kithkin, por cierto, en la imagen de la carta, es el dibujo original de la carta, y nos va a acompañar en M21, ya digo que es una carta muy buena en los banquillos, una de las mejores cartas de la historia para los banquillos, pero es sobre todo interesante, o la estaréis pensando ya, me imagino, para las White Winnie, o las Mono White Devotion, ¿no? ¿Sería posible hacer una Mono Blanca de devoción, de control? Sería la caña. Yo, a mí me encantan los mazos monocolores, me gusta mucho el rollo monocolor, ya sé que no es el camino que sigue Magic ya desde hace un tiempo, pero me gustaría que hubiese mazos monocolores realmente buenos, de control, de combo, de midrange, agro, un poco variedad y eso, en monocolores, cosa que hace ya muchos años que no vemos, ¿no? Bueno, sabíamos que iba a haber una Liliana en esta colección, pero no habíamos visto nada de ella todavía, y aquí la tenéis, Liliana Waker of the Dead, por 4, entra con 4 contadores de lealtad, la primera habilidad sumas un contador de lealtad y hace que cada jugador se descarte una carta, tú también, incluido, lógicamente, y cada oponente que no pueda, solamente los oponentes que no puedan, tendrán que perder 3, bueno, perderán 3 vidas, ¿de acuerdo? El menos 3 de Liliana hace que una criatura obtenga menos X menos X hasta el final de turno, donde X es el número de cartas en tu cementerio, así que si es una partida medianamente avanzada en la cual se han jugado hechizos, es probable que mates casi cualquier criatura que te puedas encontrar, ¿no? Cualquier criatura que te puedas enfrentar. Y el menos 7, la habilidad definitiva, dice, obtienes un emblema que dice, al comienzo del combate de tu turno, pones una criatura de tu cementerio en el campo de batalla bajo tu control y además gana Paisa, o sea, hace un reanimar. Es solamente una criatura del cementerio, una cualquiera hace un reanimar. Yo creo que esta Liliana se va a quedar muy por debajo de lo que la gente estaba esperando. A ver, me recuerda mucho a la Liliana of the Veil, pero costaba 3 y esta cuesta 4. En el fondo tiene unas habilidades que son similares, ¿no? La de descartar cartas, la de matar criaturas de una u otra manera, pero es bastante peor. Cuesta uno más y las habilidades no son exactamente igual de buenas, ¿no? Sobre todo el menos 3 y yo diría que también el menos 7, pues es un poco decepcionante. Una sola criatura, ¿no? Me parece poco para una carta como Liliana, de la cual, por cierto, tenéis delante las tres versiones alternativas, la Showcase, la Borderless y, bueno, la versión normal, que ya sabéis que en un principio de los sobres de Magic Arena saldrá únicamente la versión de la izquierda. Bueno, ahora vienen un poquito ya cosas que son totalmente nuevas, de las cuales no teníamos ni idea de que iban a salir, como es el caso de, bueno, Vuelve la Masticora. No es la, es una Masticora, y aquí la tenéis. SparkHunter Masticore, que por 3 es un 3-4, ¿vale? De maná genérico, por tanto, no puedo jugar cualquier mazo, las estadísticas no son malas del todo, pero tiene un montón de habilidades. Me recuerda a la bestia buscada, tiene un montón de habilidades. Primera habilidad, cuando lanzas este hechizo, tienes que descartar una carta obligatoriamente como coste adicional, es decir, que si esta carta es la última de tu mano, no podrás jugar la SparkHunter Masticore, ¿vale? Tienes que tener al menos una carta más para poder descartártela. A ver, es obvio que se le pueden incluso buscar sinergias. Habrá cartas que quieras descartártelas, porque las puedes jugar desde el cementerio o por cualquier otro tipo de sinergia que pueda haber, ¿no? Pero en principio es una pega. De todas maneras, tranquilos, que todas las Masticoras, o casi todas, tienen esta habilidad, la de descartarse de alguna manera cartas. Normalmente las Masticoras tienen un coste de mantenimiento que se llama, es decir, que al principio de cada turno tenías que descartarte una carta. Esta Masticore, en particular, pues es al jugarla. Bueno, pero al final es la misma idea. Tiene, yo creo recordar que nunca ha existido esta misma protección. Esa es la primera vez que la vemos. Protección contra Planeswalkers, ¿vale? O sea, es una carta contra Planeswalkers, también un poco como la bestia buscadera contra Planeswalkers. Tiene una habilidad que pagando uno hace un daño a un Planeswalker, y otra habilidad que pagando tres se hace indestructible. Realmente son muy interesantes. Es una criatura, obviamente, orientada a enfrentarse directamente con tramazos de Planeswalkers, y específicamente con tramazos de control, que suelen llevar muchos Planeswalkers, ¿no? Es una carta que casi seguro que va a haber juego. Luego, esta de aquí sí que es realmente una buena carta. Quizás más de banquillo que de base, pero seguro que hay mazos que la quieren llevar incluso de base. Incluso algún mazo de artefactos. Ojalá surgiera un mazo de artefactos que quiera llevar esta Masticora de base, o bueno, de banquillo, si no hay más remedio. Claro, también puede ser. Bueno, vamos a hablar de Teferi, pero no del Planeswalker. Vamos a hablar de esta carta, Teferis Protects, que por tres es un 2-3, es un humano hechicero, que pagando dos robas una carta, descartas una carta. Bueno, es la típica carta delimitado, siempre alguna de este estilo en todas las colecciones. No es una carta orientada a construido, que lo sepáis, es para cuando juguemos draft o baraja sellada, mazo sellado. Y bueno, pues no hay mucho más que decir, pero vamos, que sepáis que aquí Teferi viene con todo su grupito de coleguitas, como es el caso de la siguiente carta, Teferis Tutelage, que por tres es un encantamiento, que cuando entra en juego robas carta, descartas carta, y luego siempre que robes una carta, un oponente se dequea dos cartas del mazo, o le haces mil dos cartas del mazo. Y nos explican que mil, es que mil es una nueva palabra clave, jamás la habíamos visto en Magic. Lo que decían antiguamente era, el jugador objetivo o el oponente objetivo, pues pone las dos cartas del top de su mazo en el cementerio. Bueno, pues le han puesto por fin una palabra clave a ese hecho. En lugar de decir decking, o deck, o dequear, o lo que sea, como solemos decir habitualmente, han utilizado la palabra mil, que también es muy habitual, ¿vale? De hecho, a mí me habréis oído decirla miles de veces, ¿no? Mil, pues quiere decir que le tiras las dos cartas, o las cartas X que sean, del top del mazo al cementerio. Por cierto, que viene con un, digamos, un marco o especial, un marco único de Teferi, ¿vale? No es un marco showcase frame normal y con entera, no, es el de Teferi, ¿no? ¿Por qué es el de Teferi? Del Teferi's Ageless Insight, por cuatro, un encantamiento legendario, cuidado, o sea, no puedes tener dos en juego. Dice que si fueras a robar una carta, excepto la primera que robes cada turno, en tu paso de robar, quiere decir, robas dos cartas en lugar de una, ¿vale? O sea, quiere decir que esto no hace efecto a la carta que robas de cada turno. La carta que robas de cada turno, pues robas una. Pero a partir de esa carta que no sea la carta que robas cada turno, en tu paso de robar, la carta obligatoria de robar, cualquier otra carta que vayas a robar ese turno, en lugar de una vas a robar dos. O sea que es una carta, esta, a ver, es un coste cuatro. Y no afecta al robar, al robar normal. Entonces la carta yo creo que tampoco es que sea especialmente buena, no creo que vaya a haber mucho juego construido. Como podéis ver, pues tiene este borde especial, este marco orientado a Teferi, ¿no? Como estaba comentando. Y ya que hemos hablado tanto, tanto, tanto de Teferi, imagino que estaréis con muchas ganas de ver a Teferi. Y diréis, ah, pero no lo vimos ayer. Y aquí es lo que os tenía que contar. Ayer vimos Teferi, Master of Time, ¿vale? Y era, como os dije ayer en el video, ayer dije, ojo, que las cartas que estamos viendo, ayer dije, son algunas de ellas filtraciones, que vete a saber si son ciertas, si son falsas, si alguien ha pillado el Photoshop y las ha modificado y se las ha inventado, o lo que sea, ¿no? Y resulta que el Teferi que vimos ayer era falso, era fake. ¿Pero era muy fake? Nah, no era muy fake. No sé muy bien qué clase de persona se dedica a hacer una carta fake que existe y que es prácticamente idéntica a la oficial. La oficial era prácticamente igual que la que vimos ayer. No entiendo por qué alguien se... Es decir, esa persona tenía la información de cómo era realmente la carta, solo que hizo una versión alternativa muy parecida, muy parecida, para intentar engañar a los demás. Bueno, pues como digo, tenemos el Teferi, Master of Time, ya oficial. Ahora ya sí, por Wizards of the Ghost, lo tenéis aquí delante. Es bastante más débil, digamos, que el que vimos ayer, pero no es malo en absoluto. En lugar de tener la habilidad de destello, es decir, en lugar de ser la carta a la que puedes jugar en cualquier momento que puedas jugar instantáneo, Teferi, Master of Time, introduce una nueva mecánica en los Plains Walkers que es que su habilidad, su habilidad de Plains Walker, la puedes activar a velocidad instantáneo. En cualquier momento, en el turno del rival, en cualquier momento de tu turno, en cualquier momento puedes activar la habilidad que puedas lanzar un instantáneo, un hechizo instantáneo. Y eso es totalmente nuevo, eso no había ocurrido nunca. O sea, puedes esperarte al final del turno del rival para tomar la decisión de cuál de las habilidades del Plains Walker utilizas. La primera es robar una carta, descartar carta. La segunda es, bueno, la primera con un más uno, lógicamente. La que no lo he dicho, digo lógicamente porque lo estáis viendo. Menos tres, la segunda habilidad es el menos tres contadores de lealtad. Lo que hace es fasear una criatura del rival. Hacía mucho tiempo, bueno, hacía más de 20 años creo que no se veía la habilidad de fasear, cambiar de fase, la llamaron en español Faces in, Face out, perdonanme, Face in, Face out. Es la habilidad original. Fasear, decíamos en español, o cambiar de fase, que era la palabra clave en su momento. ¿Qué es fasear? Una criatura cuando fasea, cuando cambia de fase, para ser más correctos, lo que hace es salir de juego. Sale de juego y vuelve al comienzo de tu próximo turno. Entonces las criaturas que tenían la habilidad de Face in, de cambiar de fase, lo hacían cada turno. Entonces digamos que un turno estaban de tu lado y al siguiente turno estaban fuera de juego. No estaban en juego, digamos. Bueno, pues esto lo hace con las criaturas del rival. Como lo puedes hacer en el turno del rival, pues bueno, le quitas la criatura en su fase de ataque o lo que sea. Es una habilidad que, bueno, está bien. Pero tampoco es ninguna locura porque cuesta tres contadores de lealtad y justo este Teferi entra con tres contadores de lealtad. Y el menos diez, que es súper difícil de alcanzar, te da dos turnos extra. En la carta fake que vimos ayer era solo un turno extra. Pero mira, realmente son dos turnos extra. Bueno, pues aquí está el Teferi. Lo veo bueno, veo que se va a jugar realmente. No es tan bueno como el Teferi actual de estándar. El Teferi Time Reveller, el de la guerra de la chispa, es uno de los mejores planes workers de la historia, una de las mejores cartas de estándar desde que salió. Esta está bastante por debajo. Pero bueno, a cambio, pues es mono azul. O sea, no requiere esos colores en el mazo. Así que eso quizás le da un poquito más de vidilla. Bueno, aquí veis el Showcase, este especial de Teferi, con su estilo de carta particular. Y además también podemos ver la otra forma, la forma borderless que tenéis ahí delante, a la derecha del todo. Que es sin marco y que seguramente en Magic Arena, de una forma u otra, la podremos disfrutar. Aunque eso no está confirmado y habrá que esperar. A lo mejor podemos ver en Magic Arena las tres versiones que tenemos delante o ninguna de ellas. Bueno, algunas de las cosas que comentamos ayer, como es el caso de la existencia de un nuevo planes worker llamado Bass Riquet, ha sido confirmado. Lo que no hemos visto es la carta todavía. Así que la carta que vimos ayer, bueno, está un poquito ahí. Sabemos que Chandra va a estar en la colección. Vimos una filtración ayer. Sabemos que Garrick Wild Speaker también va a estar en la colección. Y Liliana Vest también va a estar en la colección, como ya hemos comentado antes. Bien, ¿qué más os tenía que comentar sobre las nuevas cartas de M21? Las nuevas cartas ya confirmadas, todas ellas. O sea, es decir, ya son cartas que conocemos fehacientemente que van a ser M21. Por eso el título del vídeo es Spoilers Oficiales. Bueno, pues a lo largo del día de hoy ya se han empezado a publicar oficialmente, como decía hace un rato, algunos creadores de contenido. Ya han empezado a mostrar sus cartas exclusivas que les han dado. A ver si un día me toca a mí alguna, por favor. Bueno, pues una de ellas es para mí una carta de la cual guardo un grato recuerdo. Si no recuerdo mal, era de la colección Transmigración, puede ser. Era del bloque de invasión. Era una carta, bueno, hace muchísimos años que no la veíamos en estándar. Fue reeditada, pero ya hace tiempo. Y es la Ríada Kirion, Kirion Dryad. Bueno, como podéis ver, por dos es uno uno, pero siempre que lanzas un hechizo que sea blanco, negro, rojo o azul, le pones un contador más uno, más uno. Entonces, bueno, este mazo en particular yo lo jugué muchísimo en su día en Vintage, lo que antes se llamaba Tipo 1. Yo lo jugué en Vintage en un mazo llamado Super Grow. Y jugaba a Dryada Kirion y un montón de hechizos multicolores. Y bueno, pues hasta... Bueno, multicolores no, un montón de hechizos de diversos colores. Y jugaba muchos hechizos. Y la Dryada Kirion se hacía gigante. Se hacía 7, 7, 8, 8, 10, 10, muy fácilmente en un mazo de ese estilo. Es una carta muy a tener en cuenta. Creo que la última vez que estuvo en estándar, hace unos años, pasó sin pena ni gloria. Porque quizás no había mazos muy orientados a ella. La verdad es que estándar no es un buen formato para ella en general. Porque en estándar los hechizos suelen ser más bien caros. Y bueno, no se los juegan más de uno o dos hechizos por turno normalmente en estándar. Así que seguramente pase, ya digo, pues desapercibida. La siguiente carta es Deteriorate. Aquí estamos viendo... La carta ha salido, creo que es un spoiler oficial, pero en portugués. Así que estamos utilizando la traducción, como podéis ver ahí, de MTG Goldfish. Y Deteriorate, Deteriorar en español supongo será, me recuerda muchísimo a Smutzer, a la carta de embestida. Hacía lo mismo que esta. Era una infrecuente también y que costaba en color negro. Y que lo que hacía era destruir una criatura de coste de mana convertido 3 o menos. Vale, pues el Deteriorate es un poquito mejor. Porque destruye criatura o Plainswalker de coste 3 o menos. O sea que es un antideferis. Esta carta la vas a querer... Esa carta es buenísima, ¿vale? O sea, el Deteriorate este es... Pues uno de los mejores removals que hemos visto en los últimos tiempos. Ya digo, el Smutzer en su día hacía lo mismo sin matar Plainswalkers. Porque es que ni siquiera existían los Plainswalkers cuando salió el Smutzer en embestida. Y fue una carta jugadísima, jugadísima. Muy, muy, muy jugada. Tremendamente jugada. Y no va a cambiar. De hecho, este extra que tiene ahora de destruir también Plainswalker se la hace bastante mejor, ¿no? Vale, y por último tenemos también este... Bueno, lo tenéis ahí delante, lo estáis viendo ya. Peer into the Abyss. Que bueno, es un conjuro que cuesta 7, 4 incolores y 3 negros. Que dice que el jugador objetivo roba cartas igual a la mitad del número de cartas en su mazo. Y pierde la mitad de sus vidas. Todo ello redondeado hacia arriba. O un hechizo de estos carísimos que encima ni siquiera es como una victoria automática. Salvo que lo combines con cartas muy concretas, ¿no? A lo mejor al hacer objetivo a cualquier jugador no tienes por qué querer hacértelo a ti mismo. Aunque mola robarte si tu mazo tiene, por ejemplo, le quedan 50 cartas o 45 o lo que sea. Robarte 20 cartas o 25 cartas pues es algo que está bastante bien. Perderías la mitad de tu vida. Pero bueno, yo qué sé, se puede buscar combos con él. Si llegas a jugar esta carta... O sea, 7 no es tanto maná. Es una carta que ya digo, es jugable por un coste 7. Si hay algún mazo que pueda combinarla con alguna carta razonable para hacerte robar a ti. O para hacer robar al oponente y que se muera. Pues puede ver bastante juego, podría haber juego. Lo dudo, dudo porque esa típica carta al final nadie le encuentra a un mazo. O bueno, se lo encontramos pero en plan, ya sabéis, por los loles. Lo juegas, lo intentas y luego resulta que el mazo no funciona o no es muy bueno o ese tipo de cosas. Vale, hay muchos spoilers, como digo, muchas informaciones oficiales hoy que han salido. Aparte de las oficiales que ha publicado la propia Wizards en un vídeo que han lanzado, otras pues las han ido publicando estos clavos de contenido independientes que han recibido ese premio a su trabajo. Y bueno, me faltan todavía unas poquitas cartas, no os preocupéis, no queda mucho más. Vamos a por ellas. La siguiente carta que os quiero comentar es esta de aquí, Indulging Practition, que por en color blanco y negro es un 1-4, es una infrecuente. Por cierto, es vampiro de tipo de criatura, relevante porque noble no es un tipo de criatura relevante. Y vuela, por 3 es un 1-4 vuela, que tiene también vínculo vital. Y que además dice que al principio del... bueno, para entendernos mejor. Al final del turno, ¿vale? Para resumirlo más sencillo. Si has ganado 3 o más vidas este turno, cada oponente pierde 3 vidas. Esto si lo combinamos con el Vito que pudimos ver ayer. Que por cierto, el Vito que vimos ayer, ya se sabe la fuerza y la resistencia, es 1-3. No tengo ahora mismo la imagen para ponernosla adelante, pero ya la pusimos ayer. Lo único que nos faltaba ayer era la fuerza y la resistencia. Es un 1-3, al igual que la Indulging Practition. Y los dos tienen coste 3. Es una mala noticia porque se solapan en ese coste. Pero las dos irían muy bien juntas, ¿no? Combinarían bastante bien. La siguiente carta que os tenía que comentar es el tema este de la carta tipo perro, tipo dog. Me habéis escrito algunos diciendo que teníais cartas en español. Además me habéis mandado fotos de ellas en las cuales ponía tipo de criatura perro. Pero es un error de traducción. Realmente nunca se han hecho criaturas de tipo perro en Magic. Los perros nunca los han llamado perros. Dog en inglés los han llamado siempre hound, cuya traducción al español sería sabueso. Y normalmente se traducen como sabueso, pero a veces hay fallos en la traducción. Bueno, pues ¿qué hace esta carta tan chula? Me gusta mucho porque la amistad entre un perro y un gato es algo muy bonito. Ya ayer adelantamos algo sobre esta carta, pero estábamos totalmente errados. Porque lo que hicimos fue elucubrar. Vimos, ah, pues mira, hace unos meses sacaron una carta de prueba de un perro. Y se ha rumoreado que esto va a salir. Y dijimos, ah, pues será así. Pues no se parece demasiado. Esta carta en particular es colores Naya. O sea, verde, roja, blanca. Cuesta cuatro en total. Es que otra legendaria de tipo perro y gato. Porque van los dos juntitos. Rin y Seri van juntitos. Y dice que siempre que lances un perro, un hechizo de perro, pones un gato 1-1 verde. Y siempre que lances un gato, pones un perro 1-1 blanco. Por cierto, gatos tampoco. Siempre se pone felino. La carta que vamos a encontrar normalmente en español, en la traducción al español. Aquí son cosas de esa vida, traducción al español. O sea, cosas raras, ¿no? Gato en inglés sí, cat. Sí que lo hemos visto mil veces. Pero en español siempre lo han traducido como felino. Así que, bueno, curiosidades, ¿no? Curiosidades de las traducciones. Y luego su última habilidad, pagando tres y girándolo, hace una cantidad de daño a cualquier objetivo, igual al número de perros que controlas. Y ganas vida igual al número de gatos. La verdad es que está muy chula la carta por el diseño que tiene tan entremezclado, ¿no? Entre los dos tipos de criaturas. Un 4-4-4-4, no está mal. Y si puede haber un mazo de perros y gatos, pues... Yo estaré ahí. Yo estaré ahí jugándolo. Tenemos también otra carta nueva, que es el Containment Priest, que podéis ver ahí delante, por dos, son dos, dos, con flash, es decir, destello. Lo puedes jugar a velocidad instantánea en cualquier momento de la partida. En cualquier momento del turno, digamos. De tu turno o del rival. Y dice que siempre que una... Esto es una redirección, por cierto. Siempre que una criatura, que no sea token, que no ha sido lanzada... O sea, es decir, que no ha sido jugada pagando su coste de maná desde la mano, etcétera, etcétera, para que me entendáis. Quiero decir, si entra directamente al juego desde el mazo, desde la biblioteca, desde el cementerio, desde la mano, pero tú no lo has jugado como hechizo, pagando maná o no, eso no es relevante, la verdad, pues entonces la exilias, ¿vale? Es como que la contrarresta, pero no la contrarresta, la exilia directamente, ¿no? Siempre que no sea token, porque claro, todos los tokens entran de la nada en juego, ¿no? Bueno, así que esto también, por ejemplo, funcionaría con las criaturas que... ¿Cómo lo diríamos? Las criaturas que han faseado, ¿no? Las criaturas que han cambiado de fase, al volver al juego, pues serían exiliadas, en lugar de volver al juego, ¿no? Porque entran en juego. Cualquier criatura que entre en juego, si no ha sido lanzada como hechizo, va a ser exiliada por esta carta. Esta carta es muy buena, de banquillo es espectacular, si el metajuego la requiere, claro, lógicamente, y de base sería muy una locadilla en la que quisiera jugar. Y esto es todo, esto es todo. Ahora ya sí que hemos... Quería no dejarme nada en el tintero, me he preparado un buen guión de todo lo que tenía que contaros, de todas las novedades, de todas las cartas, y bueno, pues eso, un montón de cositas. Que sepáis que además, también se ha anunciado ya, ya relativo únicamente, de forma exclusiva a Magic Arena, se han anunciado los bundles, los bundles de precompra de Core Set 2021, ¿no? De M21, ¿no? Tendremos un pack que han llamado... Un bundle, ¿no? Una precompra de cartas de M21, de sobres y tal, que se llama... Bueno, que es de Liliana, ¿no? Que viene con 50 sobres de la colección básica de M21, con una carta de Liliana, Waker of the Dead, con un estilo de carta de Liliana, y con unas fundas, Waker of the Dead, ¿vale? Viene con unas fundas, o micas, como las queráis llamar, dependiendo de donde estéis, ¿no? O hay otro bundle, que es el de Teferi. Por cierto, los precios no los han confirmado oficialmente, pero suelen estar en torno a 50 euros esos precios, así que... Ah, y por ahí andarán, ¿no? No creo que sea ni más barato ni más caro, ¿no? Luego está el bundle de Teferi, que viene con el Mastery Pass, ¿de acuerdo? El Mastery Pass solo por sí mismo ya vale... ¿Cuánto vale? Vale 17 euros, ¿no? Me parece que vale... Son 3.400 gemas el Mastery Pass, ¿vale? Son 17 euros más o menos. Bueno, pues viene ya con el Mastery Pass incluido, viene con tres drafts incluidos también, con un sellado, son un montón de gemas y de dinero, el que viene aquí, solo que no te viene en sobres, sino que te viene para gente que quiera jugar draft o sellado, ¿no? Viene con una carta del Teferi Master of Time, viene con un estilo de carta de Teferi Master of Time y además viene con las fundas de Master of Time, ¿vale? Fundas o micas, dependiendo de donde estéis, lo llamaréis de una manera o de otra, ¿no? Luego además también nos han dicho el Mastery Pass en que va a consistir, que te digo, son 3.400 gemas, aunque no han dado la información oficial, es lo que vale siempre, y va a venir pues con 36 sobres de la colección básica M21 y además con 5 orbes de maestría, que bueno, ya iremos viendo para qué sirven exactamente, para qué normalmente lo que nos dan siempre son estilos de cartas, ¿no? Vale, además viene un avatar de Ugin, vienen 20 sobres de colecciones, de las 4 colecciones más recientes, o sea, 5 sobres de cada una de las 4 colecciones más recientes, vienen además también 10 míticas aleatorias y se puede llegar hasta el nivel 90, ¿vale? Va a tener 90 niveles. A partir del nivel 90, puedes seguir subiendo el nivel 91, 92, 93, pero ya a partir de ahí te dan simplemente como recompensa una carta poco común aleatoria, ¿vale? Que puedes subir a la lava mítica si tienes mucha suerte. Vienen un montón de cosméticos, como por ejemplo unas fundas de Best Friend, viene también 15 estilos de cartas comunes, 10 estilos de cartas infrecuentes, 25 orbes de maestría para lo de los estilos de cartas, que comentaba que viene siempre eso en todas las colecciones, 5 mascotas distintas de la temática de perro, y además al nivel 85, cuando alcanzas el nivel 85, te dan unas fundas de estilo exquisito que llaman de Ugin, ¿no? Que podremos ver cuando salga el Mastery Pass o no las hemos podido ver. Vale, además, como premios, también viene con 4.000 de oro y 1.200 gemas, o sea que siguen un poco, yo diría, con la inercia de hacer un Mastery Pass que da pocas recompensas. Ya en el anterior, en Ricoria, las recompensas fueron pequeñas y en este parece que siguen la misma inercia. ¿Yo me lo compraré? Pues sí, porque yo necesito tener todas las cartas de todas las colecciones, y bueno, ya por la costumbre quizás, ¿no? Viene también con un draft. Entonces, bueno, pues viene con algunas cositas que seguramente van a merecer la pena. Por fin han entrado ya en efecto las nuevas reglas de compañeros, las prohibiciones de Standard & Historic, que ya llevamos comentando toda la semana. Las llevamos comentando toda la semana porque dijeron que iban a entrar ayer en efecto y no lo hicieron. Hemos tenido que esperar hasta hoy. Y bueno, esa es toda la información que tenía que daros, toda la información posible en relativa a los spoilers oficiales ya de M21, la próxima colección básica, que será el 25 de junio. Y además, bueno, pues también la actualización de Magic Arena, en la cual ya nos adelantan unas poquitas cosas de cómo será el más tripas de esta colección. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!